Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalles Señor has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que llenó mi ilusión Qué detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalles Señor has tenido conmigo En este jueves primero de Pascua, después de haber celebrado hace una semana exactamente la institución de la Eucaristía Nos reunimos y los invitamos a ustedes en sus casas, en sus instituciones Donde nos sigan a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios alternos A que nos unamos todos en una oración de adoración profunda al Santísimo Sacramento, a Cristo Sacerdote presente Seguimos orando para que Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Nos dé salud, serenidad y paz Que aleje la pandemia del coronavirus Y que también en este tiempo Podamos conseguir que muchos jóvenes Abran su mente, su corazón Al posible llamado que Dios le haga Vamos a pedir pues por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas Y también al compromiso laical Que necesitamos muchos laicos comprometidos Vamos a orar por nuestros seminaristas Que muchos de ellos en sus hogares, otros en parroquias, otros en el seminario Pues están también preparándose Están estudiando, están aprovechando este tiempo Para seguir profundizando en su respuesta Y vamos a pedir por todos los sacerdotes Por todos aquellos que tienen algún momento difícil en su vida De salud, espiritual o corporal Pero para que todos seamos capaces de ser santificados Para ser santos Y hacer a otros santos también Y no dejemos de orar por tantos médicos, enfermeros, bomberos Personal de protección civil Y a otros mil autoridades civiles, militares Que están pendientes de atender esta pandemia Por los que están llegando de Colombia Por aquellos que tienen muchas interrogantes Que el Señor hoy reciba todo su esfuerzo Sus interrogantes y sus ilusiones En esta oración Les invitamos pues a que De cada uno se una a nosotros Y nosotros a ustedes En esta adoración al Santísimo Sacramento del altar Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta Y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que llenó que llenó Que llenó mi ilusión Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me dijiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Sea por siempre Por la iglesia Por el santo padre Y sus intenciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Por nuestra iglesia local de San Cristóbal Por todas las diócesis de Venezuela Por sus obispos y sacerdotes Para que permanezcan fieles En el servicio y en el amor a Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Como también nosotros perdonamos Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Por todos nuestros seminaristas del menor, del mayor Para que en este tiempo de resguardo en sus casas O en el seminario Sigan profundizando en su respuesta Y sean capaces de mantenerse en fidelidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestros Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Vamos a pedir por todos los religiosos, religiosas Las madres de clausura Los padres camaldulenses de clausura Que el Señor siga suscitando muchas vocaciones A la vida consagrada religiosa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Para que haya muchas vocaciones a la vida sacerdotal Para que perseveren Y nunca nos falte un sacerdote en ninguna de nuestras comunidades Y podamos más bien Aportar misioneramente sacerdotes a otras regiones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Vamos a pedir ahora por todas las familias Nuestras familias Que los valores cristianos Se hagan sentir No solo en estos días sino siempre Para que sean santas familias Para que de allí surjan también muchos laicos comprometidos en las parroquias Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Vamos a pedir por los enfermos Los que tienen el coronavirus Pero también otros tantos enfermos Que sufren a causa de esta situación que se ha creado Por todos los que cuidan la salud Los que colaboran Como autoridades civiles Policiales, militares Los bomberos El personal de protección civil Por todos aquellos que ayudan En esta situación tan difícil que estamos viviendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo sacramento del altar Seas por siempre bendito y alabado Ahora en silencio vamos a escuchar Un trozo de la palabra de Dios Y luego la iremos meditando en forma de lección divina Del Santo Evangelio según San Juan Cuando terminaron de comer Dice Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me quieres más que estos? Él le responde Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis corderos Le pregunta por segunda vez Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Él le responde Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis ovejas Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se entristeció De que le preguntara por tercera vez Si lo quería y le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis ovejas Te lo aseguro Cuando eras joven Tú mismo te vestías E ibas a donde querías Cuando seas viejo Extenderás las manos Otro te atará Y te llevará A donde no quieras Lo decía indicando Con qué muerte Había de glorificar a Dios Después de hablar así Añadió Sígueme Pedro se volvió Y vio que le seguía El discípulo amado de Jesús El que se había apoyado Sobre su costado Durante la cena Y le había preguntado Quién era el traidor Viéndolo Pedro pregunta a Jesús Señor ¿Y de este qué? Le responde Jesús Si quiero Que se quede Hasta que yo vuelva A ti qué Tú Sígueme Así se corrió el rumor Entre los discípulos De que aquel discípulo No moriría Pero no le dijo Jesús Que no moriría Sino Si quiero que se quede Hasta que yo vuelva A ti qué Este es el discípulo Que da testimonio De estas cosas Y lo ha escrito Y nos consta Que su testimonio Es verdadero Quedan otras muchas cosas Que hizo Jesús Si quisiéramos Escribirlas Una por una Pienso que los libros Escritos No cabrían En el mundo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ante Cristo Sacramentado Palabra Encarnada Que nos da Su verdad Meditemos un momento Este evangelio Este trozo Del evangelio De Juan Un rato antes Según el evangelista Pedro reconoce Al Señor Porque Cuando estaban Pescando Y no conseguían Nada El Señor Repitió un gesto Que había hecho Tiempo atrás Echen las redes Y después No cabían Los peces Y entonces Pedro Reconoce Es el Señor Y cuando Logró verlo Ya tenía Él incluso Un bracero Encendido Para que pudieran Asar algunos peces Y volvieron A compartir La comida Después de Ese Evento Viene esta escena Que hemos Escuchado El Señor Se adelanta Antes de que Pedro Quizás Le pida Perdón Por su negación Más que regañarlo Lo fortalece Y tres veces Le pregunta ¿Me quieres? Más que a estos Y Pedro Va Respondiendo Señor Tú sabes Que te quiero Pero ya la tercera vez Como que Entiende Pedro Que el Señor Está actuando Con misericordia Como aquel Padre De la parábola Del hijo pródigo Que estaba Esperando Que llegara El hijo Para abrazarlo Lavarlo Ponerle El anillo Y volverlo A ser Su hijo Aquí Jesús No quiere Esperar Sino que Inmediatamente Le pregunta Tres veces ¿Me amas? Porque sabía Que en el fondo Lo amaba Y el responde Por tres veces Y la tercera Con alguna frase Que se parece A muchas de las Que decía Pedro Tú lo sabes Todo Señor Tú sabes Que te quiero Tiempo atrás También Cuando hubo La discusión Con los judíos Sobre el pan De vida Y el Señor Desconsolado Le pregunta A los discípulos Si ellos quieren Irse también Pedro dijo Algo parecido Señor ¿Y a quién Vamos a ir? Solo tú Tienes Palabras De vida Eterna Señor ¿Cómo no voy A dejar De amarte? Tú lo sabes Tú tienes Palabras De vida Eterna Y entonces Viene la Confirmación De Pedro Como primado Y le dice Ahora No irás Donde tú Quieras Sino Sino Donde Se te Se te guíe Y ya No te vestirás Sino que será Otro El que esté Vista Y como dice El mismo texto Pues sencillamente Es un anuncio De cómo iba a morir También en la cruz Pero también Además de esa muerte De cruz El Señor Está ratificando Que con su gracia Él podrá Seguirlo Inmediatamente Le dice Sígueme Y lo siguió Y lo siguió Hasta el final Quizás por curiosidad Pregunta Qué iba a suceder Con Con Juan Pero Jesús Le dice No te preocupes Ya tengo mis planes Con él Este diálogo Termina Con la invitación A seguirlo Pero también Con unas palabras Que culminan El evangelio De Juan Si se pudieran Escribir Las cosas Que se saben Que se conocieron Y que se deducen De la presencia De Dios Humanado En la tierra Faltarían bibliotecas Para llenar De escritos Quisiera Proponerles Que en unos segundos De silencio Veamos Los tres momentos Los tres momentos Importantes De este texto La interrogación El diálogo El diálogo Entre Pedro Y Jesús Jesús Y Pedro Me amas Porque si me amas Guía a todos estos Guía a mis ovejas El segundo momento Tú vas a tener Una vocación Muy particular Por eso Habrá quien te vista Ya no te vestirás Tú solo Estás siendo marcado Y por tanto Sígueme Tres cosas Tres ideas Amén De a otras Que podamos sacar De nuestra meditación Me amas El Señor También nos pregunta A nosotros eso Me amas Que le respondemos Y a cada uno De nosotros Por el bautismo También Nos revistió Con su vestido Y no para Quitarnoslo Sino para Asumirlo Con entrega Y a cada uno De nosotros Nos dice Sígueme Vamos a orar Un momentico En silencio Aquí En el templo De cada uno De nuestros hogares Con nuestros familiares Nuestro esposo Nuestra esposa Nuestros hijos Nietos Quizás algún vecino Que esté allí Vamos a orar Un momentico En silencio Tratando De recordar Mirando Al santísimo Todo lo que Esta escena Bíblica Nos dice Para luego Hacer una oración Escuchando Lo que Dios Nos quiere decir En este Texto Tres 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 Amén. 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 ¿Qué nos quiere decir Dios? De hecho, ¿qué nos dice Dios a través de esta escena? Muchísimas cosas, ciertamente. Pero una primera cosa que quiere decirnos ese Dios humanado que ha sido glorificado con la resurrección es que Él no puede actuar en contra de lo que predicó. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Él, para la salvación, no para la condenación. En Gesemaní sintió más que tristeza, dolor al concretarse la traición de Judas y lo llamó amigo y no lo dejó de tratar como amigo. Y podríamos imaginarnos que si Judas se hubiera arrepentido en lo más profundo de su misericordia, el Señor lo habría perdonado. Diciendo lo mismo que dijo en la cruz. Perdón a los padres porque no sabía lo que hacía. El amor de Dios es tan grande que aún cuando lo había negado aquel a quien le había dado la potestad de ser piedra y sobre esa piedra iba a edificar su iglesia lo vuelve a recibir. Podríamos imaginarnos ciertamente con un ejercicio muy de imaginación por supuesto cómo habría sido el encuentro aquella noche de la Pascua cuando Jesús se encontró con sus apóstoles y se encontró con Pedro esperó varios días quizás semanas para no reclamarle sino para purificarlo de su negación y es probable que así como nos lo dice el Evangelio que Pedro lloró amargamente por su negación por su corvardía por su miedo debió haber llorado también ante el abrazo del Maestro que ya no estaba muerto sino resucitado si no hubiera sido así y si Dios humanado no hubiera hecho todo lo que hizo por amor no le hubiera preguntado a Pedro si lo amaba es una pregunta hecha con amor quizás algunos podrían pensar que es malintencionada a ver si cae y se resbala nuevamente a ver si busca justificaciones Señor es que tenía miedo Señor es que me podían golpear Señor y sin embargo él no pregunta ¿por qué me negaste? sino me amas más que a estos y termina las tres veces diciendo que sí pero en la tercera vez el Señor quizás lo hizo a propósito le dio el chance Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo sí he negado en algún momento me regañaste me dijiste apártate de mí Satanás en algún momento pensé como los hombres pero hoy pienso con la mente que tú nos has dado con el corazón que tú nos has dado tú lo sabes todo Señor tú sabes que te quiero y el Señor entonces lo ratifica como piedra apacienta mis corderos apacienta mis ovejas vas a ser como yo buen pastor y por eso vas a ser revestido con un vestido el vestido de tu propia vida de mártir de testigo capaz de dar la vida por los demás que hermoso es poder comprobar que el amor como nos enseña Pablo todo lo puede todo lo supera si Jesús hubiera sido un hombre que se hubiera guiado por los criterios humanos hubiera elegido a otro en ese momento pero se arriesgó y se arriesgó porque Dios es amor y Él es Dios un Dios que perdona un Dios que todo lo supera un Dios que vuelve a confiar en aquel que lo negó pero que lo negó por miedo y ahora le está diciendo que no necesita tener miedo porque antes Él se vestía ahora lo van a revestir es otro el que te va a conducir y por eso le dice sígueme una palabra tan sencilla tú sígueme tú haz lo que yo voy a hacerte hacer tú cumple con el compromiso de esta llamada apacienta mis ovejas apacienta mis corderos Dios nos está diciendo en esta escena que Él hace lo mismo con nosotros cuando vamos al confesionario y nos confesamos en el fondo está diciendo lo mismo porque en cada absolución nos está diciendo me amas más que a estos y nosotros en el dolor de corazón en el arrepentimiento y en el propósito de la enmienda tenemos que decirle tú lo sabes todo Señor tú sabes que te amo cada vez que nos encontramos con tu palabra nos sucede lo mismo que le sucedió a los discípulos de Maús nuestro corazón arde por el amor de tu palabra en esa mañana después de haber comido cuando Jesús interroga a Pedro Pedro responde con un corazón lleno del ardor de su amor tú lo sabes todo Señor tú sabes que te quiero y cada vez que comemos el pan eucarístico entendemos que el Señor nos ha revestido nos alimenta para seguirlo cada uno de nosotros tiene su vocación como decía San Pablo VI toda vida es una vocación una vocación a la vida a la existencia a ser ciudadanos pero ciudadanos cristianos con los valores del evangelio el Señor invita a muchos a la vida matrimonial para ser vivida en fidelidad el Señor invita a otros al servicio ministerial en el sacerdocio el Señor no deja de llamar a algunos para que sean testigos del reino en la vida consagrada el Señor llama a muchos jóvenes a trabajar por el evangelio a muchos laicos y laicas que en la catequesis en el trabajo social en la atención de los enfermos en las diversas actividades apostólicas que hacen están diciéndole sí Señor aquí estoy cuando el Señor nos dice a cada uno de nosotros sígueme meditemos unos segundos en silencio y pidámosle a Dios la gracia de la fidelidad digámosle a Dios Señor tú lo sabes todo sabes que te quiero Señor gracias por amarme gracias por quedarte con nosotros gracias porque nos sigues diciendo día a día sígueme gracias Amén. El Señor nos ha hablado, el Señor ha permitido que lo contemplemos. Dios, ahora cada uno de nosotros, aquí o donde estemos, en tantos templos que están en nuestros hogares, en nuestras instituciones, dígale al Señor, háblele al Señor, Él nos escucha. Él esperaba la respuesta de Pedro, y espera nuestra respuesta. ¿Me amas? Y no hay que ponerse a justificar mucho, sí, Señor, Tú sabes, teniendo en cuenta que yo he recibido el bautismo, que soy amigo del Padre tal, que trabajo, que yo pertenezco o no. Eso es bueno decirlo después. El Señor quiere que le digamos, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Y entonces, digámosle al Señor, que sí, que lo queremos seguir, que implica tomar la cruz, es verdad, pero también llenarnos de la luz de su resurrección. El Señor nos seduce, como dice el profeta Jeremías. El Señor, hace todo lo posible y lo imposible, para que no nos alejemos. Y el mejor ejemplo es, lo que hizo con Pedro. Tú sígueme. Me negaste, pero Tú sígueme. Tuviste miedo, pero Tú sígueme. Quizás te creíste un poco más que los demás, pero Tú sígueme. Déjame que yo te vista, que yo te revista. El Señor nos lo dice a cada uno de nosotros. Dejémonos seducir por Dios. Dejémonos llevar por su amor. Y entonces, en nuestra vida de todos los días, en el amor al esposo, a la esposa, a los hijos, en la fidelidad conyugal, en la fidelidad del sacerdocio, en la fidelidad al ministerio, en la caridad pastoral que nos toca realizar a los sacerdotes. En el cumplimiento de los consejos evangélicos, luz para todos nosotros, desde la vida consagrada. Desde tantos hombres y mujeres que han aceptado ir en el camino de la novedad de vida para anunciar el evangelio, desde ahí podremos decir, Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Por eso me dejo seducir por Ti. Y cantamos ese canto bonito, que muchas veces entonamos en nuestras celebraciones, que nos recuerda lo que dijo un momento dado el profeta Jeremías. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con Tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque a veces me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, tú lo sabes, yo soy tuyo, camina, Señor, junto a mí, me has seducido, Señor. Señor, con Tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, me has seducido, Señor. Señor, me has seducido, Señor. Dios, la fe de Dios, la fe de su gente, alimentada por el ícono del Santo Cristo de la Grita y por el de Tu Santísima Madre, Nuestra Señora de la Consolación. Es una tierra bendecida por la fe, que se vive de muchas maneras y que se alimenta con la palabra y con la Eucaristía. No hay sino que reconocer el bien inmenso de las horas santas, de las celebraciones diarias de la Eucaristía, los encuentros eucarísticos, las manifestaciones de amor a Cristo el Señor. No hay sino que recordar también cómo María nos ha acompañado desde los inicios de esta cultura tachirense. Nuestra tierra ha sido bendecida por muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y también a la vida de compromiso laical. Es una tierra donde emana la leche y la miel del amor de Dios. Vamos a rezar las alabanzas tachirenses al Dios de la vida. Después de cada invocación o de cada estribillo, respondemos todos diciendo, aquí y en nuestras casas o donde estemos participando en esta hora. Benditos seas por siempre, Señor. Bendigamos a Dios que nos ha hecho sus hijos y nos ha permitido vivir en esta hermosa tierra tachirense con sus montañas, llanos y valles. Bendigamos a Dios por nuestras familias, ricas en fe y laboriosidad, fundamento de nuestra sociedad. Bendigamos a Dios que nos regala las rosas del reposo y la frescura de nuestros páramos. Bendigamos al Señor que todo lo puede y nos ha bendecido con la sencilla y profunda fe de nuestra gente. Bendigamos a Dios por el Santo Cristo de la grita y Nuestra Señora de la consolación, por los miles de peregrinos que a ellos acuden para reafirmar su fe y su vida cristiana. Bendigamos a Dios por el calor de las zonas bajas y el sabroso frío de nuestros páramos. Bendigamos a Dios por la caña panelera, las piñas de capacho, las fresas de Pueblo Encima y las hortalizas del cobre. Bendigamos a Dios por los ríos que surcan nuestros campos y por los bosques de nuestras montañas. Bendigamos a Dios por el ganado que crece en los campos de nuestra tierra, por las gallinas y ovejas, por los piscos, las cachamas y las truchas de nuestra región. Bendigamos al Señor que nos ha enriquecido con vocaciones sacerdotales y nos permite tener nuestros seminarios como signo de esperanza. Bendigamos a Dios por los páramos de El Tamá, el Zumbador y la Negra, por el Uribante y el Caparo, por el Torbes y el Río Bobo, que nos da el agua para nuestros quehaceres. Bendigamos a Dios por la cordialidad de nuestra gente y la alegría de nuestros niños, por la sabiduría de los abuelos y la decisión de nuestros jóvenes. Bendigamos a Dios por nuestras escuelas y universidades, por las industrias y comercios, por los campos sembrados y por nuestra música sabrosa con sabor a café y pizca andina. Bendigamos a Dios por el café de rubio y por las hortalizas de la grita, por el ingenio de nuestros agricultores y el trabajo incesante de nuestro pueblo. Bendigamos al Señor por la frontera que nos hermana con Colombia y nos permite construir la paz y la solidaridad. Bendigamos a Dios por las comunidades de San Antonio y Ureña, por las de Delicias y San Vicente, por las de El Piñal y Abejales, por las de Colón y San Félix, así como las de todo el Táchira donde construimos el reino de salvación. Bendigamos a Dios por las minas de Lobatera y los campos de Pregonero, por los paisajes de Keniquea y San José de Bolívar, por Tariva y su santuario, y Michelena con sus aldeas. Bendigamos al Señor por nuestros sacerdotes y religiosas, por los seminaristas y por los laicos que proclaman diariamente Tu Palabra de Vida y Salvación. Bendigamos a Dios por nuestros jóvenes y niños que crecen como discípulos de Jesús, por las monjas de clausura y los camaldulenses de Pregonero. Bendigamos a Dios por los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía, los médicos y maestros, el personal de protección civil y los bomberos, por el servicio que prestan a todos. Bendigamos al Señor por nuestros hospitales y ancianatos, por las cárceles, por los que allí trabajan para hacer sentir la solidaridad y la misericordia del amor cristiano. Bendigamos a Dios por los pastos que alimentan nuestro ganado y por los frutos que producen nuestra tierra. Bendigamos a Dios por el chorro del indio, la machirí y la laguna de la cimarronera donde se yergue el pico del púlpito. Bendigamos al Señor por Medardita Piñero, María Israel Vaquero, Madre Lucía, el Obispo Tomás Antonio San Miguel, Martín Martínez, Lucio León y Amandita, testimonios de santidad que nos impulsan también a nosotros a ser santos. Bendigamos a Dios por tantos hermanos nuestros tachirenses que han ido a trabajar en tantas partes de Venezuela y del mundo y se distinguen por su laboriosidad y vida de familia. Bendigamos a Dios por nuestra iglesia, peregrina y evangelizadora, pobre para los pobres, en salida y enriquecida por el segundo sínodo y con sabor a pueblo. Bendigamos al Señor por nuestras parroquias, sus comunidades eclesiales de base y el empuje de los catequistas y apóstoles laicos. Bendigamos a Dios por las represas de Uribante y de Caparo y por la vitalidad de nuestra región llena de historia y rica en futuro. Bendigamos a Dios por la radio, la televisión y los periódicos de nuestra tierra con los que nos comunicamos y podemos darnos a conocer en el mundo. Bendigamos al Señor por nuestra cultura, con sus manifestaciones artísticas, las danzas, los cantos y la poesía que son canciones del alma tachirense. Bendigamos a Dios por las cerámicas de lo más bajas, las artesanías de nuestros pueblos y los deliciosos platos de nuestras mesas. Bendigamos al Señor por el fútbol, que corre como la sangre por las venas de nuestra gente, el ciclismo que nos apasiona y los demás deportes y juegos que fortalecen nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Bendigamos a Dios por las calles empedradas de San Pedro del Río, Peribeca y Río Chiquito, que reciben con cariño a tantos turistas. Bendigamos a Dios por el empuje de la gente de Coloncito, Humuquena, La Palmita y La Tendida. Bendigamos al Señor por las montañas de San Sibón, de Seburucco y los paisajes de Hernández, donde se recrea la vista de todos. Bendigamos a Dios por el empuje de la gente, Bendigamos a Dios por Cordero, Montecarmelo, la Ullamala y Mesa de Aura, con sus flores llenas de hermosura. Bendigamos al Dios Padre, que nos hace hermanos, que en Jesús nos libera y por el Espíritu Santo nos santifica. Bendigamos a Dios con nuestras obras, con nuestras palabras, con todo nuestro ser, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos ahora para la bendición y donde estemos la vamos a recibir con fe. Pero antes recordemos que María está siempre con nosotros. Con María nosotros podemos llegar más y mejor a su Hijo Jesús. María de la Consolación nos acompaña. Ella estuvo aquella noche de la Pascua esperando a su Hijo, porque todo lo que había meditado en su corazón se había cumplido. Ella estuvo también en la Espíritu de ustedes. Ella también participó en muchas Eucaristías y reconoció a su Hijo en la fracción del pan. Aquí, antes de cantar la alabanza para recibir la bendición, digámosle con todo cariño, Dios te salve, Rey mi Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tantum ergo sacramentum venere murciernui, et anticum documentum novoscedat rituin, prestes fides supplementum sensum defectui. Amén. 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 Oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor, danos sacerdotes Señor, danos muchos sacerdotes Señor, danos muchos sacerdotes santos Señor, danos muchas familias cristianas santas Señor, bendice a Venezuela Señor, bendice y protege a Venezuela Señor, bendice, protege y salva a Venezuela Señor, danos la paz Señor, bendice Amén. No me dejes, Madre, en mi caminar, llévame a Jesús. Queridos hermanos, estoy seguro que el Señor escucha nuestra oración. Amén, en estos días hemos tenido y vamos a seguir teniendo la oportunidad de escuchar su palabra, de participar en la Eucaristía y de orar. Que esta oración de hoy nos llene también a nosotros de una gran confianza para seguirle diciendo al Señor, como le dijo Pedro, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Con esa intención, con ese deseo, podemos ir en paz. Gracias, adiós.